Quiero jugar un rato al juego de ayer, al simulador de Dios. Vale, le doy a los juegos, le doy al juego, voy a jugar. Vale, esto está bien, todo perfecto. Gente, esto yo no lo sabía, esto yo no lo sabía. Puedo quitar las letras, me dan logro, me dan logro. Nada, nada, de locos entonces lo que hemos descubierto, de locos lo que hemos descubierto. Venga, va, cerrar. Vale, nos dejan el mundo este, que yo no quiero este mundo. Quiero generar un mundo nuevo hoy. Voy a hacer una caja de mundo. No voy a tocar nada. Lo que salió, salió. A ver qué sale. Vale, este es el mundo, este es nuestro mundo. Tenemos biomas, ¿eh? Tenemos bioma... Molaría un bioma desierto. Molaría, espérate, 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 espérate. Espérate que vamos a meter un desierto. Y bioma pantano hay poquísimo, solo por aquí. Solo por aquí, que por cierto, se está consumiendo, ¿no? ¿Por qué se va moviendo esto? Esto es la corrupción, ¿no? Se va como expandiendo o algo. Hay corrupción aquí, pero me imagino que se quedará en esta isla, ¿no? Me imagino que la corrupción se quedará por aquí. Antes que nada. ¿Y aquí qué tenemos? Vale, la zona de los limones, esta vez es más pequeña. La zona de los cristales es inexistente. No tenemos zona de nieve. Me faltan cosas. Vamos a crear otro mundo. Este no me gusta. Este no me gusta. Le tiramos una bomba nuclear. Le tiramos tremenda bombita nuclear. Unas pocas. Unas pocas bombas. Vale. Primer mundo destruido. Primer mundo duró poco, ¿eh? Duró poco. Vamos a por el segundo. A ver qué pasa. Vale. Vamos a probar de crear otro. A ver qué sale. Me falta como más variedad de... Uf. A ver, este tiene al menos nieve. Tiene al menos nieve, pero me falta como arriba, como una zona de bioma de nieve. Claro, ahora me falta desierto, ¿eh? Me falta desierto. No me gusta tampoco. Next, probamos otra vez. Probamos, probamos. Probamos. Vale. ¿Este qué? ¿Este qué tiene? Tiene la zona de nieve. ¿Tiene aquí qué tiene? Tiene una zona de lava muy pequeñita. Otra por aquí. Esto, un árbol en llamas. Eh, tampoco, ¿eh? Tampoco, gente. Tampoco me convence. Creo otro. Vale, este ya me gusta un poco más. Este ya me está gustando un poquito más. ¿Qué? Le damos a este. A ver. Tenemos aquí la zona de los cristales. Tenemos un poquito de... Tenemos de todo un poco. Tampoco me gusta. A ver, a ver, a ver. Aquí hay peña viviendo ya. ¿Esto qué es? No, 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 no. Los tengo que matar. Los tengo que matar. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que hay gente viviendo aquí? Vamos a soltar unos osos. Vamos a soltar unos osos. Europa. Vale, el lore. El lore. Europa fue invadida por osos. Europa. No, Ubrania. Esto es Ubrania. Esto no es Europa, gente. Esto es Ubrania. Puede ser que tenga la forma de Europa. Pero Ubrania fue invadida por osos. ¿Vale? Ya está. Perfecto. Todo limpio. Todo limpio. Vale, ahora ya puedo empezar con mi lore. Ahora ya... Pero claro, ahora tengo una plaga de osos. ¿Hay alguna manera de cargarme a los osos sin romper el ecosistema? ¿O ni de coña? ¿O lo que estoy diciendo es una locura? Con el rey cangrejo sé que no. Es que todo lo de aquí te destroza el mapa, ¿eh? Y no quiero. ¿Puedo tirar rayos? Al igual. A ver. ¿Dónde estaba lo de los poderes del rayo? ¿Dónde está? A ver. ¿Lluvia de sangre? ¿Restaura salud? No. ¿Demencia? ¿Las criaturas se volverán locas si pelearán entre ellas? A ver. Vale, vale, vale. Con esto sí. Con esto sí. Ya está, ya está. Ya está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Buena forma. Buena forma de limpiar el mapa, ¿eh? Voy a tirar esto por donde hay osos. Vamos a tirar esto por donde hay osos. Y listo. Y listo. Ya estaría. Ya estaría. Creo que ya, ¿eh? Creo que ya. Creo no. Se queda poco, ¿no? Vale, ahí está. Buena limpieza, gente. Buena limpieza. Buena limpieza. Venga, entre vosotras. Atacaos. Atacaos entre vosotras. Vale, que queden unos pocos osos. En Ubrania, en Ubrania quedaron unos poquitos osos. Los osos culpables del exterminio y del antiprogreso. Ahora nos vamos a España. Madre de Dios, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está el desierto? Vale, en España vamos a soltar los primeros colonos españoles. Han hecho hasta los ríos, ¿eh? Vamos a poner a gente en Madrid. Uno y dos. A ver si hacen aquí el pueblo. Vale. Y le vamos a llamar hombre. Hombre. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre. Le vamos a llamar... Uy, he puesto otro. Pues nada, otro. Le vamos a llamar Madrid. España. Vamos a poner España. Directamente. Información del pueblo. Perfecto. Líder tal. Muy bien. ¿Puedo toquetear algo más? Pueblos. Ah, no. Claro. Voy a poner... Espérate. Ya está. Ya está. Ya está. Voy a poner Madrid. Esto. Vamos a poner el reino de España. Puedo cambiar hasta la bandera, creo. España. A ver. ¿Podría hacer aquí la bandera de España en un momentito? Vale. Voy a ver si puedo quitar el simbolito del libro. No puedo. Pues nada. Eh... Colores. No puedo poner la de España, ¿eh? Color rojo, entonces. Color rojo. Esta es la nueva bandera de España, ¿eh? Por un versito. Vale. Eh... Perfecto. Tal. Muy bien. Eh... Vale. Eh... ¿Esto qué es? Arriba España, ¿no? Aquí hay que poner... Esto es la frase. Arriba España. Esto es la frase del pueblo. Arriba España. Tenemos el pueblo de Madrid. Vale. Capital Madrid. Perfecto. Mira, ya está. Todo bien, ¿no? Todo bien. ¿Listo? Reino de España. Vale, vale, vale. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Vamos ahora a poner otro reino de humanos también. Bueno, más que otro reino... Sí, otro reino. Vamos a poner humanos aquí. Vamos a poner a los ingleses. Buah, espérate. A ver si se cargan al oso. Espérate. No han llegado muy lejos los ingleses. No han llegado muy lejos. Vamos a poner unos pocos más. Venga, va. Yo sé que pueden, ¿eh? Uno más. Vale, ya está, ya está. A ver si forman ahora... Ahí está. Vale, quieto, 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 parado. Quieto, parado. Vale, esto pertenece a los ingleses. ¿Les vamos a llamar así? Les vamos a llamar así. A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí está. Vale, toqueteamos. Esto, vale. Esto es otro reino, ¿no? Uy, casi pone United Kingdom, ¿eh? Hubiera sido espectacular. No, pero este es el reino de los ingleses. Así tal cual. La frase de los ingleses, gente. ¿Qué ponemos? La frase de los ingleses... De los... De esto. De los ingleses. ¿Qué les metemos? ¿Qué pueden decir? País, Inglaterra, capital. Benidorm. Cien por cien, créanme. Qué grande. ¿Y qué frase pueden decir? Oh my God. Oh my God. Ya está, ya está, ya está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Oh my God. Oh my... Oh my God. Vale. Vale, los ingleses, perfecto. No tienen enemigos, tienen relaciones con España. Esto lo cambiaremos rápido, ¿eh? Vale, capital. La capital se va a llamar Benidorm. Vamos a poner Londres. London. Vamos a poner Londres por aquí. Vale, ya está. Tenemos Madrid. Tenemos España. Tenemos Londres. Tenemos. No tenemos más. Vale, vamos a poner al sur. Al sur de enanos. Orcos. Es que los elfos les pega al norte. O por aquí. No sé dónde les pega a los elfos. El mapa es enorme. Mira, los enanos aquí en esta isla. Esta isla de aquí, los enanos. Esto es Islandia, ¿no? Esto es Islandia, si no me equivoco. Voy a tener que mirar el mapa de Europa. Un momento. Perdón. Soy gilipollas, de verdad. Le he tirado un rayo así. He hecho pam. Le he tirado un rayo y me lo he cargado. ¿Vale? Le he tirado un rayito y me lo he cargado. Fin. La puta cámara, de verdad que se me olvida. Perdón, perdón, perdón. Discúlpenme, discúlpenme. Voy a tirar rayos. Para que veáis que estoy cabreado conmigo mismo. Ya está, ya está. A ver, Islandia. Reykjavik, perfecto. Esta parte ha quedado quemada. Pero bueno, bueno, bueno. Son los restos de la catástrofe. London, van bien. Aquí hay un oso. Aquí hay osos, ¿eh, aún? Aquí hay osos. Se van a tener que enfrentar a los osos. Vale, ¿hay alguna otra isla por aquí? Vale, esta isla la vamos a llenar de algunos seres. Bueno, espérate que la he liado. Esta isla la vamos a llenar Escocia, ¿no? No, Escocia es la parte de arriba. Dublín. Ya estoy perdido. Yo no quiero decir nada de Europa. No voy a decir nada. Al final me lo voy a inventar. Dublín. Aquí está Dublín, que es la capital de Irlanda. Ya está. Me ha venido, gente. Me ha venido. Para nada he leído el chat, ¿eh? Me ha venido. Vale, vamos a reventar un momentito así. A base de rayos. Vamos a dejar sin vegetación. Irlanda. Vamos a dejar Irlanda así. Al igual ponemos orcos en Irlanda. Ya veremos. Ya veremos lo que me apetece. Vale, siguiente paso. Vamos a soltar. Voy a poner la velocidad un poquito más a tope. No, aún no. Mientras cree los pueblos, no. Voy a soltar a los noruegos. Voy a soltar a los noruegos por aquí. Uno y dos. Y tres, va. Ahí lo tenemos. Vale, cambiamos el nombre del pueblo. Oslo y Noruega. El reino de Noruega. Así tal cual, ¿eh? Reino de Noruega. Listos. Así me parece bonito. Frase para los noruegos, gente. Frase para los noruegos. A ver, sorprendedme un poco. Por cierto, estuve en Noruega de vacaciones. Espectacular sitio, ¿eh? Haaland. Vale. Haaland. Venga, ya está. Tenemos frase. Haaland. Tenemos la frase. Tenemos el puesto Noruega, ¿no? Al final. Creo que sí. Es que a Noruega algún día me iré a vivir a Noruega. Escuchad bien lo que digo, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Podemos? Este es el rey de Noruega. Pero espérate. La bandera de Noruega. Las otras banderas no las he cambiado. A Noruega le pega esto. A Noruega le pega... A Noruega le pega esto. Así. Este va a ser el reino de Noruega. Vale. El reino de London. También le voy a cambiar la bandera. Voy a poner algo de... Es que le pega. No, no. Le pega. Le pega. A quien le voy a cambiar la bandera es a estos. A los del norte. A ver. ¿Puedo poner una bandera? Un poco más fría. Un poco más congelada. Esto es muy comunismo, ¿eh? Con el puño en mano. Voy a dejar esta. Voy a dejar esta bandera. Vale. 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 Tenemos todo, ¿no? Tenemos Madrid. Tenemos Oslo. Tenemos London. A ver cómo ha quedado Irlanda. Ha quedado Fallout, ¿eh? Pero hay buenos minerales. Vamos a hacer el lore de que en Irlanda no hay vegetación. Pero aquí tú te puedes encontrar mucha piedra. Mucho mithril. Mucho oro. Te puedes encontrar minerales de estos a patadas también. ¿Esto qué es? Mineral común, ¿no? Depósito de minerales. Creo que es rollo mineral común. Vale. Y soltamos también este de aquí. Y soltamos la plata. Ahí está. Un poquito más de este. Y listos. Vale. Voy a darles arbustos con comida por aquí. A Madrid también. Unos arbustos con comida. Vamos a tirar arbustos con comida en Oslo. Rollo un potenciador. Ahí. Que tengan comida. Y a estos no porque no crece. No crece. Estos van a pasar hambre. Acordaos de que estos van a pasar hambre. Vale. London crece bien. Madrid 15 personas ya. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Creamos otro reino. He puesto enanos, ¿no? Aquí arriba. Sí, he puesto enanos, ¿eh? Estos van a otro rollo. Vale. Elfos. Hay que poner elfos. Hay que poner elfos. En Italia. Los elfos serán los italianos. Pon Mallorca. Buah. Es que en Mallorca aquí no sale ni una casa. En Mallorca creo que no sale ni una casa. Os lo voy a poner. Os voy a poner Mallorca. Ibiza ya ni te cuento. Os voy a poner Mallorca por las risas. A ver qué pasa. Si hacen una casa, tremendo. Pero bueno, estos son los mallorquinos, ¿vale? Voy a poner una estrella. ¿Quién me ha dicho por Mallorca? Truquitos de noob. Vale, pues. Le voy a poner aquí truquitos de noob. Truquitos de noob. Ahí está. Tienes un personaje. Gran Canaria. A ver cómo es de... Uh, no está. No está Canarias, ¿eh? No cabía en el mapa. Gente, no cabía en el mapa. Lo siento. Portugal no existe. Portugal es España. Vale, eh... Pues ya está. No sé si harán una casa, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que se quedarán aquí viviendo con el conejo y morirán de hambre. Si mueren de hambre son tontos. Comida favorita, sushi, claro. Estás ahí en mitad de la isla que no te puedes hacer ni una casa del poco tamaño que tiene y te vas a poner a comer sushi. Dí que sí. Bueno, esta isla que llega aquí que serán los ingleses se forran, ¿eh? Si los ingleses llegan aquí se forran, gente. Vale, eh... Aquí hay una isla que no sé cuál es. Esta isla... No me acuerdo. Ahora tenía un nombre. Vale, esta isla la vamos a infestar... No, no. Ovejas y gallinas... Gallines, no. Vamos a infestar esta isla de... ¿De demonios? ¿De bandidos? ¿De bandidos? Puede estar guapo. O de zombies. De zombies. La voy a infestar de zombies. A ver, un momentito. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. No pueden nadar, ¿no? No pueden nadar. Ok. Ok. Quien llega a esta isla va a flipar. Quien llega a esta isla dirá que ha pasado. ¿Se comen al cocodrilo los zombies? Sí. Y el zombie tiene hambre y este... No. No tiene hambre ni esas cosas. Vale. Ahí tenemos la isla de los zombies. ¿Qué? Dejamos esto así. Dejamos estos reinos o meto el reino de... Esto es Turquía, ¿no? ¿Esto es Turquía, gente? Esta parte de aquí esto ya es Turquía, ¿no? Grecia, Turquía. Sí. Sí, Turquía. ¿Metemos Turquía? ¿Metemos Turquía o qué? ¿Metemos Turquía? ¿Metemos Turquía de chill? Vamos a meter Turquía. Dí que sí, dí que sí, dí que sí. Vale, los turcos serán orcos. ¿Por qué? Porque me apetece. Estos son los que te ponen los implantes capilares. Vamos a meter tres. Vamos a poner... Vamos a cambiar el nombre. Venga, ya vamos, ¿eh? Allá vamos. Turquía. Turquía. No, el pueblo de Estambul, ¿no? ¿Estambul? ¿Qué es? ¿Estambul o Istambul? Istambul. Yo voy a poner Istambul. Vale, y el reino de Turquía. Mira, me gusta la de esto. Turquía. La frase... No te quedes calvo. Con B. Perfecto. Calvo con B. Me parece bien. No te quedes calvo con B. Perfecto. Tenemos a los turcos. Tenemos a los turcos. Implantam. Se podrían haber llamado. Vale, pues nada. Tenemos aquí Istambul. Que no sé si es Istambul. Yo creo que sí, ¿no? Es Istambul la capital. Pon kebap. Bueno, ahora aquí ya montarán las tiendas de kebaps. Tranquilos. Ya se pondrán a montar las tiendas de kebaps. Vale. ¿Queréis que ponga algo más? Metemos. ¿Qué metemos? ¿Qué más queréis que meta? Antes de que avance en el tiempo y pase lo que tenga que pasar. Francia. ¿Metemos franceses? ¿Metemos franceses? Va. ¿Metemos franceses? Los franceses van a ser elfos. Vamos a poner unos elfos. Que aquí tienen bosque. Vamos a meter varios porque ya están los demás muy avanzados. ¿Vale? Para que no vayan tan perdidos. ¿Ok? Franceses. A ver, Francia. Allá vamos. Esto es el pueblo, ¿no? París. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, lo vamos a poner así. Así parece nombre de fantasía. París. Así me parece bien. Tú dirás, ¿está mal escrito? No, no. Esto es fantasía, gente. Es un nombre para generar fantasía, ¿eh? A ver. El reino de Francia. Vale, la frase, gente. La frase. La frase de Francia. A ver, venga, va. Venga, va. No, pensé que no. A ver qué ponéis. ¿Qué frase dicen? ¿Qué? ¿Cómo se va? Bonjour. Bonjour. Croissant. Croissant. Así vemos a los franceses, gente. Croissant. Ya está. Croissant me parece bien. Ya está, ya está. Croissant. Vale, ya está. Si hay algún francés, no te ofendas. Ahí tenemos París. París. Eh, algo más. Venga, va. ¿Qué queréis que meta? ¿Qué queréis que meta? ¿Qué metemos? Baguette. También podrían haber dicho baguette. También podrían haber dicho baguette. ¿Qué metemos? Rusia. Metemos aquí la Rusia. Metemos a Rusia. Metemos a Rusia. Mismamente. Enanos también. Enanos también. Vamos a tener unos cua... Me pase. Me pase. Me pase. Hay que meter los osos. Hay que meter los osos para equilibrar, ¿eh? Hay que meter unos osos para equilibrar la población, ¿eh? Me he pasado. Así entrenan, ¿eh? Así entrenan, gente. Así entrenan. Ahí está. ¿Lo tenemos o no? No lo tenemos. Hay que meter más osos. Bueno, ahora creo que me pase, ¿eh? Espérate. Esto no sé si lo voy a poder equilibrar bien, ¿eh? No lo voy a poder equilibrar, ¿eh? No lo voy a poder equilibrar. Un momento, un momento, un momento. Me he pasado, gente. Me he pasado. Se me ha ido la olla, ¿eh? Se me ha ido la olla. Guay, hay muchos osos, ¿eh? Hay muchos osos, ¿eh? Es que no me quiero pasar ahora de enanos. Voy a aumentar la velocidad. Esto va lento. A ver. A ver. Vale, vale. Unos pocos más. Vale. Vale. Unos poquitos más y creo que ya está. Que les quedará nada, ¿no? Los osos. Vale, vale. 31. Mira, 31. A ver un momento cómo está el resto del mundo. 31. 38. Vale, está bien. Está bien. Vamos a dejar 31. Vamos a dejar 31. A ver. Allá vamos. Pon Andorra. Andorra no cabe. Andorra no cabe. Esta casita es Andorra. Andorra no cabe bien. A ver. Vamos allá. Vamos con los nombres. Vale. El nombre del pueblo... Moscú. Así tal cual. Moscú. A mí me parece bonito. Rusia. Rusia. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y ahora qué? Ya está. La frase, la frase, la frase. La frase. Voy. Vodka. Me parece bien. Me parece bien. Vodka. Vodka está perfecto. Ya está. Tenemos frase. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me faltan cosas. ¿Metemos Marruecos? Pon Argentina. Este nos ha enterado que estamos en Europa. El men ese nos ha enterado que estamos en Europa. Pon Argentina por la cara. ¿Qué ponemos? Alemania. No, es que lo vamos a dejar así, yo creo. Moscú. He puesto Moscú en vez de Moscú. Perfecto. Me parece bien, ¿eh? Nadie me ha avisado. Al igual alguien me ha avisado. Pon Marruecos, porfa. Pon Marruecos. O se van a pelear con España, ¿eh? Gente. Si pongo Marruecos... Si pongo Marruecos... Se pelean con España. Ponemos Marruecos. Turquía. Turquía ya está. Turquía ya está puesta. Ponemos Marruecos. Y metemos orcos en Marruecos. Claro, pero todo esto... Vamos a poner... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? O lo dejamos así, que se van a pelear, ¿eh? Ya Madrid va a pillar con los franceses. Te lo digo ya, ¿eh? Madrid va a tener peleita con Francia. Madrid y Francia no se van a llevar bien, ¿eh? Nada, nada. Lo dejamos así, lo dejamos así, lo dejamos así. A ver qué pasa. Sí, yo creo que ya está. ¿Cuántas civilizaciones hay? Hay unas pocas, muchas, ¿eh? Claro, si yo ahora mismo abro el mapa... Si yo ahora mismo abro el mapa... ¿Tú sabes todo lo que me falta? ¿Tú sabes...? Vale, puedo poner Marruecos. Muy bien. Es que me faltaría Portugal, Italia, Grecia, Serbia, Bulgaria, Roma... ¡Metemos Marruecos! ¡Venga, va, va, va! Que no me cuesta nada, que no me cuesta nada, que no me cuesta nada. Marruecos. Venga, orcos. Orcos en Marruecos. Orcos en Marruecos. Es lo que hay. Espérate. Espérate que se han ido a pegarle a ese. Espérate que se van a separar, ¿eh? Espérate que se van a montar una tribu aparte. No se han enterado del lore. A ver, a ver, a ver, un momentito. Vale, 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 no. Han montado... Estos... Ahí está. Han montado la tribu aparte. Eh, por favor. No os podíais estar quietos. Pues nada, unos cocodrilos para equilibrar la balanza. Cocodrilos para equilibrar... Ahí está. Y ahora los cocodrilos. ¿Dónde está eso de lo que... Para que se peguen? Demencia. Creo que era esto. Venga, ya está. Un poquito de demencia. Los cocodrilos. Y ya está. Vale. Vamos a ir poniendo... Esto lo voy a poner en por dos. De velocidad vamos a ir poniendo aquí. Eh... Capital Rabat. Marruecos. Mira qué bandera, eh. Marruecos. Cuidadito. Cuidadito con Marruecos, eh. Marruecos. Ahí está bien, eh. Ahí está perfecto. No, ¿qué es esto? Esto no sé qué es. Cultura. Espérate que también se pueden poner culturas y todo. Esto es un coñazo. Así se queda. El Rabat, gente. Magrib. No quiero poner Magrib. Pongo Rabat y ya si crean otro pueblo pongo Magrib. Vale. Calma. Calma. Ya está, ¿no? Que no quiero mirar el mapa. Es como que hay tantas cosas. Venga, va. Vamos a meterle velocidad a esto. Vamos a meterle velocidad. A ver cuál es el primer pueblo en crecer. A ver cuál es el primer pueblo que avanza hacia un lado. La primera guerra. El primer qué. Espera, espera, espera. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Buah, aquí se les están revelando estos, eh. Estos de dónde salen. Estos no son del pueblo de Moscú, eh. Aquí va a haber guerra, gente. Vale, luego está Gonur. Pero esto qué es. Espérate, esto es otro reino. Eh, otra ciudad que diga. Vale, tenemos Moscú y tenemos Kazán. Metemos Kazán. Metemos Kazán. Un momento, eh. ¿Cómo se escribía Kazán? Así tal cual, ¿no? Pues así se queda. Tenemos Kazán, gente. Eh, y esto de aquí no sé de dónde han salido, eh. Les voy a meter demencia. Les voy a meter demencia. Es lo que... Los metemos en guerra ya directamente. Espera, espera. Vamos a probar esto de iniciar una guerra. Revolución. Enemistad. Obliga a todos a odiar este reino. Ah, pues le meto aquí. Deme. Uf, creo que afectó aquí. Un momento, un momento. Espérate, ahora ya creo que la he liado. Creo que la he liado. Creo que la he liado. ¿Cómo hago para qué? Revolución. Susurro de guerra. Así. Rusia ha empezado una guerra contra Rocky Pakril. Es que estos no sé de dónde salen. Nada, estos ya van a caer rápido. Estos de aquí me imagino que caerán rápido. No, 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 no.